Hola a todas y a todos bienvenidos a este nuevo vídeo del canal Individuo Digital donde entregamos las mejores herramientas para que te puedas desenvolver en el mundo de las criptomonedas. Hoy vamos a ver un vídeo de uno de los proyectos de staking que hemos estado trabajando en los últimos tutoriales así que estén atentos porque se van a responder varias preguntas que nos han hecho en los comentarios de los vídeos pero antes que nada queremos agradecer a la comunidad esta semana hemos llegado a los mil suscriptores en el canal de youtube así que estamos muy contentos de que estos tutoriales sean bien recibidos que puedan ser de tu utilidad sabemos también el interés que han despertado muchos de los proyectos que hemos ido presentando acá en este canal uno de ellos es Cardano así que el vídeo de hoy se va a centrar en este proyecto pero primero que nada vamos a celebrar estos primeros mil suscriptores y les voy a contar que cuando nosotros desarrollamos el vídeo de okcache así que si no sabes lo que es el proyecto de okcache nosotros hicimos un vídeo vamos a dejar el link acá arriba para que lo puedas revisar es otro proyecto de staking en el cual puedes montar un nodo nosotros hemos desarrollado un tutorial para ello es un proyecto con una comunidad muy activa un proyecto interesante bastante sencillo liviano que cualquier persona puede armar su nodo de staking y el vídeo le gustó mucho a la comunidad de okcache y nos enviaron un twitter en donde agradeciendo el trabajo y un poco para fomentar también el uso de este proyecto nos han regalado cinco mil unidades de okcache así que lo que vamos a hacer es regalarla a la comunidad de individuo digital para promover este canal por un lado y también ayudar al desarrollo de uno de los proyectos que hemos ido trabajando con la comunidad que es okcache dentro de los proyectos de staking entre los cuales se encuentra hype waves cardano por supuesto todos estos proyectos en los cuales hemos ido trabajando hemos hecho tutoriales para que ustedes aprendan a hacer las operativas y manejar sus billeteras hacer staking y todo lo que conlleva entonces bueno en este vídeo que vamos a hablar de uno de los proyectos de staking vamos a aprovechar de lanzar este concurso entonces la metodología va a ser entre todos los suscriptores los nuevos y los antiguos vamos a sortear estos cinco mil okcache los vamos a dividir en tres para tener a tres ganadores y lo único que tienen que hacer es ir a alguno de nuestros vídeos que puede ser este mismo puede ser el vídeo de okcache así que lo tienes que buscar en nuestro canal y dejar tu comentario o el vídeo de siguiendo al conejo blanco de bitcoin así que esa es la tarea ir a buscar pueden dejar comentarios en los tres vídeos así también van a ayudar a que el algoritmo nos posicione de buena manera para que estos tutoriales también lleguen a la mayor cantidad de público posible y van a tener la oportunidad de ganarse estos okcache van a poder usar el tutorial para montar su nodo entonces además pueden generar un flujo de efectivo y esta es una de las razones por las cuales nosotros hemos ido prefiriendo los proyectos alternativos a bitcoin sabemos que bitcoin es nuestra inversión principal y es el proyecto al cual le vamos a dedicar también más tiempo y más recursos y dentro de las altcoins los proyectos que estamos privilegiando son precisamente aquellos que nos pueden generar flujo de efectivo ya flujo efectivo es la posibilidad de que a través de tu capital de tus monedas poniéndolos a trabajar ellos te vayan dando una cierta rentabilidad en el tiempo otro de los aspectos importantes que nosotros determinamos para elegir un proyecto para hacer stake es que sea un proyecto ya sea delegado como en el caso de cardano o en el cual puedas montar tu propio nodo ya y todo esto sin entregar tus llaves privadas los invitamos a todos a ir a dejar comentarios y a celebrar con nosotros nuestros primeros mil suscriptores y bueno y la posibilidad de ganarte una buena cantidad de okcash vamos a ir a ver antes que nada el valor de okcash yo calculé antes de hacer este vídeo que esos cinco mil ok van a ser alrededor de 150 dólares claro efectivamente en este momento la unidad está a 0,03 dólares por lo tanto van a ser 150 dólares aproximadamente por los 5 mil okcash o sea 50 dólares por cada premiado pero si nosotros vemos el gráfico y especulamos que a lo mejor okcash puede alcanzar su máximo histórico que alcanzó el año 2017 que estuvo a 0,9 casi tocando el dólar entonces puede ser un regalo que en el futuro se puede transformar en una suma bastante interesante así que te invitamos a participar por favor suscríbete para para jugar este juego nosotros no somos muy fanáticos de hacer publicidad o este tipo de cosas pero vamos a agradecer por supuesto el regalo que nos hicieron de la comunidad de okcash vamos a recibir este regalo y lo vamos a compartir con la comunidad de individuo digital y de criptomonedas tv así que bueno vayan a participar dejando sus comentarios lo que vamos a ver hoy es el proyecto de cardano ya nosotros ya hemos desarrollado tres o cuatro tutoriales al respecto para que ustedes aprendan a comprar esta moneda y también hacer staking en las diferentes billeteras pero hemos visto que el interés es creciente y han llegado muchas preguntas en nuestro chat y en los comentarios entonces lo que vamos a ir haciendo en este vídeo es ir respondiendo dudas las preguntas que más han repetido y vamos a tratar de aclarar todas las esquinas que van quedando para que ustedes puedan hacer stake y sepan lo que están haciendo básicamente ya entonces si ustedes quieren los tutoriales básicos pueden ir al canal revisar cómo comprar cómo hacer staking en las diferentes billeteras vamos a recordar que las billeteras nativas de cardano son lloroy que es una extensión del navegador chrome o brave ustedes pueden usar cualquiera de los dos yo les recomiendo brave funciona mejor es una billetera que tiene este look ya aquí ustedes van a poder hacer sus delegaciones acá hay un resumen por ejemplo de las recompensas que se han ido generando en el pool de sarga que es el pool que trabajamos con la comunidad también ustedes pueden usar la billetera daedalus que es una aplicación en el computador y es de nuevo completo ya si quieres saber más de ello revisa el vídeo para que entiendas qué es lo que es un nuevo completo y puedas saber cuáles son las ventajas de usar una billetera como daedalus de hecho esa va a ser la primera recomendación de este canal usar daedalus ojalá con un ledger nano que es una billetera en hardware para que ustedes puedan firmar las transacciones y vamos a ver aquí en la zona de delegación los aspectos que vamos a ir respondiendo en este vídeo y finalmente hay una tercera billetera para la cual también hicimos un tutorial que es Adalike es una de las billeteras más livianas y es un sitio web ya también la pueden usar con el ledger de hecho fue la primera que generó el soporte para el ledger así que es bien interesante ustedes pueden elegir cualquiera de las tres nosotros hoy día nos vamos a centrar en Yoroi y en Daedalus para responder las preguntas entonces bueno luego que ustedes han comprado sus monedas y ya la hayan transferido ya sea a la billetera de Yoroi o la de Daedalus las primeras preguntas que nacen es cómo funciona el sistema de stake ya el sistema de stake es una delegación que ustedes hacen sin entregar sus llaves privadas a un pool ya en este caso nosotros utilizamos el pool de sarga que es de la comunidad criptomonedas tv este pool lo que hace es verificar bloques y al momento de verificarlos va recibiendo recompensas y estas recompensas se distribuyen entre todos los delegantes que han puesto sus monedas a trabajar en este pool la estructura de entrega de recompensas en cardano se basa en los epochs o épocas ya son unidades de tiempo que duran cinco días es decir que cada cinco días empieza un nuevo epoch termina la anterior y se entregan las recompensas ya entonces aquí ustedes pueden ver en la billetera de Daedalus que estamos en el epoch 243 aquí está la cantidad de slots que lleva en este epoch y la cantidad de tiempo que falta para que termine este epoch y comience el siguiente vemos que falta un día y 22 horas para empezar el siguiente epoch que es el 244 entonces cuando ustedes hacen el staking va a haber un proceso de maduración de esas monedas es decir que las recompensas no van a empezar automáticamente al día siguiente o la hora siguiente sino que hay una estructura que se la voy a mostrar acá de hecho les voy a dejar en la descripción los links para que ustedes puedan ir también al detalle de esta información y si quieren estudiar más en profundidad hay un documento que está en español que es este ya que es una información práctica para hacer staking en cardano que nosotros vamos a usar para explicar en este vídeo cómo funciona y esta imagen que me parece bastante ilustrativa de cómo funciona la estructura temporal digamos del algoritmo para producir los bloques una vez que ustedes han movido los hadas su billetera van a hacer la delegación y en ese momento a partir del epoch siguiente le van a sacar una foto un snapshot que es este cuadrado rojo que aparece aquí y en ese momento la red va a tomar conocimiento que ustedes han puesto esas monedas en staking ok entonces va a pesar desde ese momento el proceso de maduración entonces entre cada epoch hay una foto nueva por lo tanto a medida que ustedes vayan agregando monedas al staking esperan a que termine el epoch van a sacar la foto este snapshot y van a empezar a contar del siguiente epoch las monedas que han agregado en ese periodo de tiempo entonces si ustedes delegan por ejemplo en el epoch 210 van a tomar el snapshot en el inicio del epoch 211 y a partir del epoch 212 esas monedas a las cuales se le sacó la foto en el epoch anterior van a empezar a generar bloques ya a partir de la delegación después en el epoch siguiente se va a hacer el cálculo de las recompensas del epoch anterior que en este caso sería el 2 el 212 según este cuadro para posteriormente en el epoch 214 generar la entrega de las recompensas por lo tanto ustedes tienen que calcular más o menos cuatro epochs desde que pusieron su staking hasta que les llegan las primeras recompensas a medida que ustedes van agregando nuevas monedas estas monedas nuevas van generando el mismo proceso pero las que ya son antiguas van a ya haber pasado por el periodo de maduración y van a generar recompensas en todos los epochs así que esa es una primera explicación de una pregunta que se repite bastante porque hay algunos que dicen bueno ya hice mi staking ya he puesto mis monedas a trabajar y aún no recibo nada y eso pasa porque la primera vez que ustedes lo hacen van a tomar alrededor de 20 días recordando que cada epoch son cinco días y tenemos que esperar hasta el cuarto epoch una vez que lo hayamos ingresado ahora si ustedes ingresaron las monedas en la mitad del epoch tengan en cuenta que van a tener que sumar ese tiempo que está entre la mitad y el snapshot que es desde donde van a empezar a contar sus monedas de delegación otra pregunta que es bastante común es qué pasa con las recompensas ya sabemos que hay proyectos de staking en que nosotros manualmente tenemos que ir moviendo las recompensas a la billetera principal para que esas recompensas puedan generar un interés compuesto por ejemplo interés compuesto significa que las monedas que ustedes van ganando se van sumando al capital que está invertido por lo tanto el porcentaje de ganancia va a ir subiendo en el caso de cardano es un proceso automático todas las monedas que ustedes van generando a través del staking se delegan automáticamente en su saldo total ya entonces también van haciendo crecer el capital con el cual ustedes están generando bloques a través de la delegación al pool por lo tanto uno de los proyectos que nos gusta porque ustedes compran las monedas hacen el staking por primera vez y ya la delegación está lista para siempre si ustedes podrían apagar el computador esa es otra pregunta que ha llegado a diferencia de otros proyectos acá como es delegado yo le entrego toda la responsabilidad al pool y a qué le llamo responsabilidad a mantener la infraestructura a generar el soporte a pagar las cuentas que significa mantener un pool activo es un servidor que principalmente va a recompensar el uptime la cantidad de tiempo que el servidor está disponible para verificar bloques ya mientras más cercano al 100% va a ser más eficiente al momento de generar recompensas una de las razones por las que nosotros trabajamos con el pool de sarga es porque conocemos la manera en que se trabaja técnicamente y que el servidor está disponible todo el tiempo por lo tanto estamos al máximo de posibilidades de generar recompensas pero ustedes podrían elegir entre los miles de pool que hay disponibles ya el proyecto de cardano es un proyecto que se ha descentralizado de manera muy rápida y eso nos genera bastante optimismo porque uno de los desafíos de proyectos como éste es que sea efectivamente descentralizado y que los nodos estén distribuidos en el mundo y que cualquier persona pueda levantar su nodo y empezar a generar proyectos alrededor de éste entonces para ello lo que vamos a recomendar es que ustedes visiten el sitio de adapools.org también les vamos a dejar el link en la descripción acá pueden encontrar todos los pools y sus características ya pueden revisar las estadísticas los porcentajes que están cobrando de comisiones los nombres su desempeño en el tiempo etcétera como herramienta para analizar pools esta yo creo que es la mejor aunque ustedes también si es que van a la billetera de daedalus pueden revisar aquí en el menú de la izquierda donde están los puntitos esta es la sección de delegación y donde dice stake pools también hay un ranking ya hay un ranking de pools que están determinados por un algoritmo que la verdad yo desconozco pero en general los de mejor rendimiento van a estar arriba y el pool de sarga en este momento está número 197 ya en color verde lo que indica que está bien evaluado por la billetera daedalus pero nosotros vamos a ir al detalle y aquí vamos a responder varias preguntas también que han aparecido en los comentarios entonces vamos a buscar el pool de sarga en adapools.org y aquí tenemos todo el detalle a la vista de este pool vamos a diseccionar esta parte para que vayamos entendiendo cómo funciona el staking y vamos a responder así muchas de las preguntas que llegaron en los comentarios entonces diseccionando primero está el nombre del pool el nombre completo que sarga chat pool el ticker que es la abreviación digamos o el nombre del proyecto que va a reconocer las billeteras que es sarga el sitio web la saturación ya que hay algo importante el algoritmo de recompensas tiene varios input es bastante complejo quizás algún día vamos a hacer un tutorial específico para explicar cómo funciona el algoritmo que determina cuántas recompensas van distribuidas para cada pool pero uno de los factores es la saturación ya para promover la descentralización de la red cardano beneficia o le da más privilegio o mayor cantidad de suerte a los pools pequeños ya y a medida que los pools se van acercando a un límite de saturación que en este momento están los 64 millones de hadas delegado por pool va a perder ese incentivo ya entonces una vez que se alcance el punto máximo de saturación no va a haber ningún estímulo extra para ese pool ya que va a privilegiar los pools que tiene menos monedas entonces ustedes tendrían que buscar un pool que tenga una saturación media que en este caso el pool de sarga está yo creo que en su punto dulce de saturación porque tiene alrededor de 30 millones de legados que es la mitad de la saturación máxima entonces está en muy buena posición luego viene el roa y aparece una m acá al lado ya el roa es el retorno estimado anual aquí hay hartas confusiones y aparecen varias preguntas al respecto la estimación que se hace y ese cálculo matemático el cual nos va a arrojar este número de acá es anual y el primer valor que sale acá que es con la m es el retorno anual estimado en los últimos 30 días es decir que hace un análisis de cuántas recompensas se generaron los últimos 30 días y proyecta esa ganancia a un año ya entonces cuando hablamos del 5.4 por ciento en los últimos 30 días no significa que se han generado 5.4 por ciento en esos 30 días sino que es un estimado de lo que ocurriría si ese rendimiento perdura durante un año entonces si preguntan en general cuál es el retorno esperado de un staking en cardano yo diría que entre el 5 y el 0 por ciento anual ya eso tengan lo súper claro porque se presta para confusión eso puede ir aumentando con el interés compuesto hay calculadores de internet de hecho les voy a dejar un link en la descripción con una calculadora de interés compuesto sube un poco tampoco esperen que sea tanto usen la calculadora y de ahí saquen sus conclusiones porque he visto que en algunos vídeos hacen algunos cálculos respecto al interés compuesto y terminan sacando unos valores que no son reales entonces traten de tener claridad en estos términos luego viene el roa de todo el tiempo que el pool llega funcionando entonces el valor anterior sería con el rendimiento de los últimos 30 días y el rendimiento del pool de sarga en todo el tiempo que lleva funcionando es del 5.6 por ciento y nuevamente es anual en la proyección de 12 meses dividido obviamente que en los epochs así que estamos en un pool bastante estable luego viene el live stake es la cantidad de monedas que están delegadas en este pool y el stake activo es la cantidad de monedas que están delegadas y que ya están generando bloques si ustedes recuerdan al principio del vídeo explicamos cómo es la secuencia digamos de epochs desde que se ingresa el capital hasta que empieza a generar bloques en el pool y aquí vamos a responder otra pregunta que es bastante común que tiene que ver con los costos del pool hay dos costos asociados al mantenimiento del pool uno es el margin ya que es el porcentaje que se queda el pool en cada uno de los epochs es decir el pool genera una cantidad de recompensas totales con todas las monedas que delega de esas recompensas toma el 2% y el resto el 98% lo reparte entre todos los delegantes por supuesto dependiendo de la cantidad de monedas que tenga cada delegante es decir que si tú tienes una moneda vas a recibir mucho menos recompensas proporcionalmente al que tiene 100 o 1000 monedas ya entonces preguntan muchas veces también cuál es el mínimo para invertir ustedes pueden poner un ADA hacer staking pero por supuesto que el 5.6% anual de un ADA va a ser 0.056 ADA en un solo año y eso si lo dividimos en la cantidad de epochs va a ser una cantidad bastante menor pero si ustedes empiezan a acumular capital van a ir aumentando también esa cantidad de recompensas pero el 2% el pool lo descuenta de la totalidad de recompensas que se generan en esa época aquí en el canal preguntaban y habían algunas confusiones con las comisiones por ejemplo con el porcentaje algunos pensaban que podía ser mucho a mí me parece que un 2% para un stake delegado es decir que ustedes no invierten en infraestructura no invierten en mantener un computador en estar atentos a que el servidor funcione a resolver problemas técnicos sino que simplemente delegan esa tarea al pool me parece bastante razonable y además también hay un costo fijo que son 340 ADA es decir una vez que el pool genera las recompensas de su epoch de la totalidad recupera 340 ADA que se queda el pool y después un 2% de la totalidad con eso está pagado toda la infraestructura del pool y por supuesto la autoridad que tiene este trabajo en general este un pool que me parece económico ya hay unos que son más económicos también pero tienen ustedes que evaluar porque hay veces que por pagar menos comisiones van a estar en un pool que se va a saturar más rápido por lo tanto van a pasar epochs en que quizás generen menos recompensas entonces la idea y la red está diseñada así para que ustedes puedan buscar el estado de equilibrio más óptimo para que generen recompensas de manera constante y puedan acercarse lo más posible al 6% al 5% anual sabemos que el proyecto de cardano además tiene un potencial de apreciación en el precio entonces también vayan imaginando y diseñando su portafolio para aprovechar este flujo de efectivo en cardano pero esta criptomoneda en el futuro también puede ganar valor entonces todo lo que están generando como flujo de efectivo también puede multiplicar su valor si es que el valor de la moneda también aumenta en el tiempo bueno vamos a ver qué otras preguntas hay otra de las preguntas que se repiten bastante son las modalidades para comprar ADA nosotros ya hemos abordado el tema hemos explicado cuáles son las alternativas para poder comprar cardano una de ellas es binance otra es el exchange del canal hay otros exchange que también ofrecen esta moneda en general solamente se vende a través del par de bitcoin en algunos casos de ethereum y en otros casos a través de la moneda de los exchange hasta el momento yo por lo menos no he encontrado algún sitio donde se venda directamente a través de tarjeta de crédito o de transferencia bancaria así que si ustedes tienen la duda todavía yo les recomiendo que utilicen alguna rampa de entrada si van a usar binance pueden usar la moneda de binance pueden usar tether pueden usar btc ethereum ustedes ahí saquen sus cuentas de las comisiones y de los cálculos que tengan que hacer para tomar la mejor decisión si seguimos analizando el pool vemos que bueno las últimas recompensas se recibieron del epoch 242 en esta epoch se han verificado 20 bloques aquí podemos ver un gráfico de la cantidad de bloques que hemos generado por epoch por epoch ya es bastante estable se mantiene en un rango que por supuesto que fluctúa entre epoch y epoch ya no es una recompensa constante depende de muchos factores como le explicaba hay un factor de suerte que aparece acá abajo de hecho dice lifetime lag en este caso estamos un poquito sobre el 100% el proyecto está diseñado para generar esta estabilidad en el largo plazo durante todo el tiempo que el pool ha estado funcionando ha firmado 310 bloques que es una cantidad importante y tenemos 900 delegadores acompañándonos en este pool así que aprovechamos de saludarlo a todos los que tienen sus monedas trabajando en el pool Sarga probablemente algunos han llegado ahí a través de estos tutoriales les agradecemos el apoyo espero que estén contentos también con el funcionamiento estamos en constante contacto con Tony que es el operador que maneja el pool técnicamente impecable y aparte súper disponible para responder dudas para generar servicio técnico pueden buscarlo en discord también va a quedar el link en la descripción y por supuesto todo el trabajo que hace Felipe de criptomonedas tvb en la promoción y en la explicación de la tecnología ya todos hemos ido aprendiendo desde ahí y ahora estamos replicando ese conocimiento y agregando también información para aquellos quizás que están en otro punto de conocimiento y que necesitan o les puede servir esta información para tomar las mejores decisiones y finalmente acá abajo ustedes pueden revisar los gráficos donde pueden ver los bloques la cantidad de delegadores la rentabilidad anual cómo va variando la suerte época a época entonces si quieren tener información yo creo que lo mejor es que vayan estudien detenidamente estos gráficos estos números saquen las cuentas a largo plazo y tomen las mejores decisiones de inversión había también una calculadora que me pareció muy entretenida que está en el sitio de Cardano with Paul que es muy entretenida ustedes ponen el precio de ADA estimado por ejemplo si decimos que ADA va a llegar a los 3 dólares por ADA y acá nos pregunta cuál quieres que sea tu ingreso anual entonces dejamos que aproximadamente la ganancia de un pool como el de Sarga va a ser 5.5 yo necesitaría 303.036 ADAs para obtener ese ingreso anual entonces esta es una herramienta que es muy sencilla también es una herramienta que ustedes tienen que usar con discreción porque por supuesto la estimación del precio va a depender de muchas cosas voy a aprovechar también de hablar un poco de eso porque sabemos que en los proyectos de criptomonedas hay mucho interés en el movimiento de precios hay mucha intención de ganar dinero fácil de generar ganancias astronómicas con un proyecto que se dispare cosas que han ocurrido en el ecosistema pero que sabemos que son excepciones a la regla y que en general la mejor opción para la gente sobre todo que está empezando es tomar decisiones estudiadas que puedan ser conservadores en su riesgo por lo menos en un principio y vayan tomando las medidas necesarias para diversificar su portafolio elegir proyectos que tengan futuro que estén bien respaldados alejarse de las estafas y de las ganancias seguras a corto plazo porque en general esas llevan escondidas mucha oscuridad detrás en cambio Cardano es un proyecto muy interesante de código abierto que ustedes pueden revisar hay una comunidad muy importante detrás probablemente es la comunidad que tiene más desarrollo técnico en el mundo de las criptomonedas entonces tiene un futuro bastante auspicioso por eso la recomendamos acá y porque también el sistema de staking y de flujo efectivo nos parece que es muy eficiente funciona muy bien es muy sencillo una vez que uno lo entiende y por eso hemos querido compartir también toda esta información contigo así que si te gusta este video porfa déjanos un like que también vas a ayudar a que le dé visibilidad a hacer crecer este canal le dedicamos harto trabajo a generar tutoriales con la mayor cantidad de información posible a tratar de ser bien rigurosos en la entrega de esa información así que todo el apoyo es bienvenido otra cosa que vamos a responder es bueno aquí en mi litera de Adelous y aquí donde dice info hay un gráfico que es bien interesante el proceso de descentralización de Cardano en un comienzo todos los bloques eran generados por los servidores de la fundación Cardano y a medida de que pasa cada epoch ese monto se va reduciendo y es mayor la cantidad de bloques que van minando los pools descentralizados y esta barrita se va a ir llenando entonces una vez que esta barrita llega al 100% significa que la red es 100% descentralizada ese es un día que vamos a esperar con ansias porque realmente creo que más allá de los proyectos y de los grandes anuncios en el momento que la red es completamente descentralizada es cuando ya tiene una plataforma que es sustentable a largo plazo porque no puede llegar nadie a tomar decisiones digamos de manera arbitraria y es una de las cosas que nosotros buscamos en los proyectos que vayan tendiendo a la descentralización total otra pregunta que es común es ¿dónde están los ADA y los Cardano? y esa pregunta también ocurre en Bitcoin nosotros hemos hecho los tutoriales siempre enfocándonos en el Ledger Nano S ya que es el dispositivo USB que usamos nosotros para firmar las transacciones la red de Cardano hacer un libro abierto público en realidad ustedes en las billeteras lo que hacen es tener una visión de la billetera pública por lo tanto ustedes podrían tomar cualquier billetera e ir a revisar y pueden ver el monto total y las transacciones asociadas pero no van a poder hacer movimientos porque esos tienen que hacerlos con su llave privada entonces algunos me preguntaban oiga pero mis fondos estaban en Yoroi o están en Daedalus en realidad están en los dos porque Yoroi y Daedalus son solamente una interfaz que en su caso les va a mostrar su billetera pública con las transacciones, los movimientos y el staking que estén haciendo y las llaves privadas que las pueden tener en un Ledger o también pueden estar incorporadas en estas billeteras lo que van a hacer es firmar las transacciones y movimientos que ustedes hagan en estas wallets a veces es un poco confuso porque dice pucha es que tenía mis billeteras en Daedalus en Daedalus y después abrí con el Ledger la billetera en Yoroi lo que están haciendo es visualizar la dirección pública en esas dos billeteras que pueden tenerlas abiertas al mismo tiempo y la de Adalite también y podrían borrar esas billeteras y sus monedas también van a estar disponibles en la red una vez que ustedes recuperen esas billeteras con sus llaves privadas ya sea con las palabras, con su Ledger o con su código entonces también para que vayan entendiendo cómo funciona esta tecnología es bueno que puedan entender qué es lo que hace cada una de estas billeteras ya, y la última duda que vamos a responder es respecto al movimiento de tus hadas como explicábamos en un comienzo, tú no entregas la soberanía de tus monedas es decir, ellas permanecen siempre en tu billetera cuando tú delegas al pool lo que haces es delegar el poder de voto no tus monedas, tus monedas no viajan a ninguna parte siguen estando bajo el resguardo de tus llaves privadas por lo cual no necesitas hacer nada extraordinario simplemente puedes mover esas monedas a otra cartera puedes enviarlas a un exchange, puedes venderlas no tienes que hacer ningún paso extra simplemente vas a dejar de delegar en ese momento que hagan la transferencia y tus monedas van a ir a otra dirección lo mismo ocurre a la manera inversa si tú ingresas nuevas monedas a la misma dirección a la cual ya hiciste la delegación esas monedas ya están delegadas de manera automática al pool simplemente con el paso de hacer la delegación una vez ya después te despreocupas de cualquier tema de delegación las recompensas van a llegar automáticas se van a sumar directamente a tu saldo para seguir generando rewards y en el caso que quieras mover simplemente te metes a tu billetera haces una transacción y listo se cancela el staking de manera automática y tus monedas viajan donde tú quieras así que bueno, espero que este tutorial te haya servido que haya respondido a alguna de las preguntas claves si tienes más preguntas nos puedes dejar todas las que quieras en el chat en los comentarios nosotros estamos toda la semana respondiendo ahí a través del chat también está muy entretenido hacer comunidad conversar con los amigos que les interesan estos proyectos déjenos también sugerencias para nuevos videos si tienen algún otro proyecto que quieran que nosotros revisemos o que hablemos de algún otro proyecto vamos a estar respondiendo también esas preguntas de la comunidad y no te olvides ya tenemos un concurso está súper bueno, encuentro yo son 5.000 OK Cash que en este momento está valuado en 150 dólares ojalá que el proyecto pueda recuperar sus máximos históricos en este momento está en un precio muy bajo así que los que quieran entrar al proyecto también es una buena manera de generar flujo de efectivo así que revisen el video y participen en el concurso dejen sus comentarios en este video en el video de OK Cash o en el video de siguiendo al conejo blanco de Bitcoin así que bueno, espero que te haya servido espero haber aclarado dudas y hasta la próxima acá en esta pantalla siempre vamos a dejar un video para que puedas seguir navegando a través de los tutoriales del canal Individuo Digital y la barra de suscribir así que por favor dale suscribir y agrégale la campanita para que puedas recibir notificaciones cada vez que entrenamos un tutorial y agrégale la campanita